Entonces ya después pasamos a hacer la búsqueda y la revisión de CDs, después pasamos a la parte de elección de candidatos viables a simple vista, es como un primer filtro que los reclutores hacemos donde revisamos que el candidato cumpla con los puntos más importantes del requerimiento de la vacante. Obviamente también revisamos un poco de la personalidad del candidato, los objetivos, si se unen a los que está buscando el cliente. Después de eso pasamos a hacer el primer contacto, una entrevista telefónica. Esto es un punto muy importante porque por lo regular les hacemos una llamada a los posibles candidatos donde de manera muy general vamos a hacer una entrevista técnica y una entrevista de la parte personal, de dónde vive, sus pretensiones económicas, etcétera, para ver si continúa en el siguiente filtro. El siguiente filtro será una entrevista presencial, puede ser una o más, dependiendo mucho del tipo de vacante que sea, un poquito más adelante les voy a dar un detalle más fino de esto. Después, cuando el candidato ya pasó todos esos filtros, pasa a la evaluación técnica y psicométrica. Algunas empresas solo hacen las evaluaciones técnicas, otras hacen ambas, dependiendo mucho de la empresa. Después viene la entrevista con un cliente final o el futuro jefe inmediato que va a tener el candidato. Y ya después viene la toma de decisión sobre candidatos viables y se da la contratación. Es así más o menos a grandes rasgos como sucede. ¿Qué pasa en las empresas de TI? Aquí les quiero mostrar un poquito la línea de tiempo de en realidad cómo sucede, ¿no? Porque a veces los candidatos se desesperan un poquito porque son muchas entrevistas o a veces no se dan tantas, pero les platico, tenemos aquí a los candidatos, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, un ejemplo, les quise poner a FURI Banamex, es el cliente final. Pero a FURI Banamex, en su área de sistemas, no busca directamente a sus candidatos, sino lo que lo hacen por la empresa que lleva sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una de las consultoras grandes, ¿no? Puede ser el mismo IBM, puede ser, aquí puse otro ejemplo de consultora que es HITS, o otra consultora que es Nassos. Estas consultoras, estas empresas, a su vez, tienen otras empresas que les ayudan a hacer el reclutamiento y selección. Por ejemplo, aquí puse a los amigos de IGU o RecluIT, son otras empresas que también apoyan a hacer reclutamiento a estas, y a su vez, a veces, estas también pueden hacer el reclutamiento directo o se apoyan de headhunters o reclutadores freelance y llegamos al contacto de los candidatos, ¿no? A veces puede que no esté esta, a veces puede que no esté esta, pero en su mayoría ya los procesos de selección se están dando así. Entonces, por eso a veces pasan tantos filtros y, este, antes de llegar al cliente final, ¿no? Bueno, luego, pues, quisiera pasar a la parte ya de la estructura del CV. Aquí les puse un ejemplo, una imagen que encontré sobre un estudio que analizó visualmente como los reclutadores leen la información de un currículum para decidir si están interesados en el candidato o no. El estudio describió que, en promedio, toma seis segundos leer el documento. Por lo tanto, la atención del reclutador está muy limitada. En la siguiente imagen se podrá ver las áreas marcadas con amarillo, naranja y rojo. Las áreas que están marcaditas aquí con rojo son las áreas en las que más atención pone el reclutador al ver un CV. Aquí arriba, por lo regular, tenemos el título del currículum. Esta sería el área como del último, el trabajo más reciente. Y aquí, la información adicional o cursos o capacitación que ha tomado el candidato. Es muy cierto esto que se dice aquí. Si esto de aquí no engancha al reclutador, por lo regular pasa a otro CV. En mi experiencia, en algún momento cuando estuve reclutando ingenieros de sistemas para IBM, IBM maneja alrededor de 70 o 90 vacantes semanalmente. Entonces, esto es una carga muy fuerte para los reclutadores y obviamente tenemos que leer muchísimos currículums al día. Por eso, la estructura del CV por parte de los candidatos tiene que ser sumamente efectiva para que enganche al reclutador desde un principio y pueda pasar a leer lo demás. La arquitectura de la información del CV tendrá que estar orientada tanto por el objetivo, que es obtener una entrevista, como por el conocimiento desarrollado sobre la audiencia a la que será enviado. Una empresa tradicional espera un CV del estilo semejante y una empresa innovadora será más flexible en el formato, por lo que hay que dirigirse a cada audiencia con la estrategia de comunicación apropiada. Aquí les puse un ejemplo de un CV que es como de perfil, como más de diseño. Y, bueno, aquí yo veo varios temas, ¿no? El CV está muy creativo, es muy innovador, puede ser que sea un ejemplo ideal del currículum para una agencia de marketing o una startup, pero en realidad como reclutador lo que buscas es que haya un poquito más de información, porque al ser tan creativo y, bueno, poner la imagen tan grande, pues da poco lugar a la información. Igual el título, pues, es el nombre y a veces los reclutadores nos basamos en buscar por palabras claves, por lo regular no. Ok, continuamos con la parte que hablábamos del CV. Y, vamos, paso a la siguiente página. En realidad las partes que integran el CV es idealmente estas, o sea, ni más ni menos. Es un encabezado título, datos de contacto, objetivo, resumen profesional, esta parte es muy importante y ya ves, cuando los perfiles son chicos recién egresados, la omiten, yo les aconsejo que no lo hagan. Educación o formación académica, experiencia profesional e información adicional. Ahorita vamos a ir viendo cada una a qué se refiere. Empezamos con el encabezado o título, que es, este, se puede agregar su profesión o último puesto solicitado. Si escribes tu nombre o el título, currículum vitae, puedes pasar desapercibido. Por lo general los reclutadores filtramos CVs por palabra clave. Es decir, en la parte superior de su currículum, en realidad es redondante que se ponga como título currículum vitae. Yo siempre recomiendo que lo hagan de la siguiente manera, por ejemplo, que pongan la carrera que tengan y el puesto que tienen actualmente o el que están buscando, por ejemplo, licenciado en psicología, gerente de recursos humanos en empresas de TI, contador público, diagonal, gerente de tesorería. Y eso hasta arriba. ¿Por qué? Porque los reclutadores, por lo regular, como buscamos por palabras claves, por ejemplo, por lo regular voy a poner desarrollador, ya. Y si ustedes no tienen esa información, no tienen eso en su currículum, lo tienen más abajo, van a salir en las últimas búsquedas. Por ejemplo, en las bolsas de trabajo OCC nos pide que pongamos así las palabras clave. Entonces, entre más abajo ustedes coloquen esas palabras, más abajo van a salir en las búsquedas, en los filtrados en las fuentes de reclutamiento. Por eso yo les recomiendo mucho que sea así. Y luego pasamos a la siguiente página, que es datos de contacto. Escribe tu nombre completo, dirección, colonia y delegación, número de celular, teléfono de casa, correo electrónico, preferentemente uno profesional con nombre y apellido, que sea solo para buscar empleo. Te recomendamos no agregar tu número de IMSS, cédula profesional, cartilla, CUR. Yo les recomiendo que en realidad sean datos de contacto. Por lo regular, a veces se agregan datos personales y no es lo mismo. Hay que agregar, por ejemplo, el correo de contacto, sus números de teléfono, sea de carga particular o celular, por lo regular, donde los puedan encontrar. Y algún otro dato, yo creo que estaría de más. Pueden agregar su dirección, sí, o si quieren agregar su edad, yo les recomiendo que pongan mejor fecha de nacimiento, porque los reclutadores, por lo regular, no hacemos cuentas, si vemos nada más el año y el día de la fecha de su nacimiento. Y para que no sean descansados, porque, ah, no, está muy grande o está muy joven, y así ya damos pie a que pase al siguiente punto del CV, y así el reclutador ya se engancha, ¿no? Más que de su edad, pues de la información que ustedes pongan en el CV. Me están haciendo algunas preguntas. Y si a ustedes les parece, al final de la presentación, unos 15 minutitos antes de las dos, podemos ir dando pie a la respuesta de cada una de sus preguntas, para poder irnos de lleno con la presentación, porque a lo mejor dentro de la presentación, pues van a disipar algunas dudas. Bueno, así es con los datos de contacto. Ahora también, ¿por qué no es ideal que pongan tanto detalle? Porque ya no sabemos en manos de quién puede caer nuestra información. Entonces, es mejor que no se ponga, pues, nada extra, ¿no? Como la cédula, el IMSS, etc. Pasamos al tip número 3, que es el objetivo o resumen profesional. Hay que explicar por qué tú eres el mejor candidato. Y en cuanto a la extensión, es preferible que no sea mayor a tres renglones. No se incluyan objetivos personales. Eso es súper importante. En la entrevista laboral, siempre, bueno, en sí, en el proceso y al llegar a la entrevista, siempre hay que manejar nuestra información profesional. Tratemos de no pasar a lo personal. Aquí les pongo un ejemplo. Busco una posición gerencial o de consultoría para empresas del sector privado, ya que cuento con ocho años de experiencia en impuestos y auditorías en empresas de retail. No, es desable no usar más de 50, 55 palabras. Hay que utilizar términos descriptivos y palabras clave que te coloquen en el radar. Es decir, por ejemplo, yo siempre recomiendo que se manejen tres opciones de las actividades que uno podría hacer. Por ejemplo, yo podría decir que mi puerta y de lo que quiero encontrar trabajo es en reclutamiento y selección, pero también he liderado proyectos y también he hecho consultoría. Entonces, puedo poner, busco una posición gerencial en el área de reclutamiento y selección, ya que cuento con siete años de experiencia. También he tenido la oportunidad de colaborar como líder del proyecto en empresa tal por cerca de tres años y cuento con experiencia dando consultoría personal para la búsqueda de empleo. Si se dan cuenta, ahí ya estoy poniendo tres opciones. Y ese es un objetivo que realmente va enfocado a lo que profesionalmente podemos hacer. La verdad es que eso de busco crecer profesionalmente y dar lo mejor de mí, o sea, sí, pero ya lo vemos demasiado. Los reclutadores en realidad pues no dicen nada, no dicen demasiado. Y es que es una muy buena oportunidad para que ustedes puedan de alguna manera hacerle de su conocimiento a los reclutadores o a los entrevistadores qué es lo que quieren hacer y a veces hasta cómo lo pueden hacer, ¿no? Entonces, yo les sugiero que aprovechen así. Además, por ejemplo, si me llega alguien, algún muy buen currículum, ¿no? Y digo, híjole, este chico quiere ser desarrollador SAP, pero ahorita no tengo, pero dice que también ha hecho un poco de testeo y ha trabajado en cualidad de software. Ah, pues lo meto aquí y en cuanto tenga otra cosa pues lo puedo llevar a desarrollo, ¿no? Y así le dan más opciones al reclutador para que los pueda colocar en su base de datos. Luego pasamos al punto de la formación académica. Este punto es muy importante. Yo les sugiero que tampoco lo omitan así y que lo vayan poniendo orden en el que se los voy comentando. Es, hay que poner el periodo de estudio, el título que hayan obtenido y la escuela o institución donde se curran los estudios. Yo les recomiendo que pongan, si son recién egresados, pongan la preparatoria y la universidad. Nada más. Más no tendría caso y si la preparatoria tuvieron alguna carrera técnica, que impacte o favorezca su desarrollo actual, pues mucho mejor. Pero si no, si ya tienen un año y medio de experiencia, dos años, yo recomiendo que ya ni siquiera es necesario poner la preparatoria. Con la universidad es suficiente. Y aquí en esta parte de formación académica también van grados de estudio superiores, es decir, diplomados, maestrías, certificaciones. En el caso de los perfiles de TI, que también obviamente impacten o favorezcan su perfil profesional, va en esta parte. Desde el más reciente hasta la universidad, por ejemplo, podría ser. Y cuando coloquen la escuela o la institución en donde lo hayan cruzado, yo les sugiero que no pongan nada más las siglas, porque a veces hay empresas de otros países aquí en México y no saben qué significa. O si lo ven personas de otros países, pues aquí sabemos algo, porque es por ejemplo IPN, pero en otro lado no. Entonces yo les sugiero que lo pongan primero Instituto Politécnico Nacional, en de paréntesis IPN. Y ya más adelante en el CV, si se van a refirir nuevamente a la escuela, ya lo pueden poner nada más en siglas. Pasamos al tip de diapositiva. El tip 5 es la experiencia profesional. Esta área hay que destinarle el 50% del CV. Deberán ser plasmados los datos más relevantes sobre el desarrollo de la carrera del candidato. Yo les sugiero mucho a ser más extensos en sus dos trabajos más recientes o en el trabajo más reciente que tengan. Y si ya tienen más de dos años de experiencia, tres, pues pueden ser un poco más breves en los anteriores. Pasamos a la siguiente lámina. Es información adicional y aquí con esto se cierran todas las partes que se estructuran en el CV. Es deseable incluir datos que complementen la información o simplemente que son de importancia. Para la vacante, aquí va la parte del idioma, va los idiomas que manejen, va toda la capacitación menor a 48 horas, que obviamente favorezca, en facte, en la actualidad profesional. Cursos, talleres, toda esa información va en esa parte, en la última parte del CV. También pueden agregar, si ya cuentan con bastante experiencia en algunas herramientas, pueden agregar un tipo tablita, donde pongan, por ejemplo, de un lado pueden poner lenguajes de programación y los que manejan, y del otro lado el detalle, ¿no? Tanto tiempo de experiencia, etcétera. También ahí va la información adicional, pueden incluir el estado civil, edad o fecha de nacimiento, paquetería de cómputo, lo que les decía, idiomas, cursos, publicaciones si las tienen, que impactan obviamente su carrera. Y premios relacionados con la vacancia, ¿no? Que le puedan ayudar. De todos estos puntos, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto al final, igual vayanlas anotando, las podemos ir revisando. A estas consideraciones me parecen sumamente importantes al momento de redactar su CD. En el CV no se hacen abreviaturas, no se pone, si van a poner, se van a referir a una, no se pone señor SR, ¿no? Se escribe la palabra completa. Igual es lo que les decía en, en este, en las, en referirse a alguna institución por sus siglas, como les decía, el primer nombramiento se hará anunciando el nombre completo y se colocará enseguida las siglas entre paréntesis. Si nuevamente se nombra, podrá entonces usarse únicamente las siglas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Infonavit o algún otro lugar donde hayan trabajado que sea siglas, pues primeramente se pone completo. No usar excesivo de superlativos. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean como muy recargados en, en hacer como, poner como sustantivos de, en la redacción. Es decir, me dediqué a hacer extensísimas colaboraciones con un gran número de, de empresas. No, o sea, es, es decir, colaboré con un número amplio de empresas y así, pero no es como una palabra que sea excesiva de superlativos, no sé, es desable que no se maneje. No ser recargado ni telegráfico. Es decir, que no sean muy amplios en, en la redacción. Ni telegráfico, pues tal como lo dice la palabra en un telegrafo donde solo se, es muy directo, no, o sea, que solamente sea un renglón en la experiencia laboral. Pues no, no da mucha chance a los reclutadores a que puedan observar, ¿no?, de sus actividades. No incluir excesivos datos personales, por lo que les decía en la parte de seguridad. Es desable escribir en un lenguaje simple. Esto es muy importante para la parte, para, para la gente de tecnología de información. Porque sabemos que es como muchas palabras y muchos tecnicismos los que, los que se utilizan. Pero hay que tomar en cuenta que primeramente, por lo regular, quien va a revisar su currículum no es alguien técnico. Es una persona que, por lo regular, viene de carreras de psicología, de administración, que van a revisar su CV. Por lo cual yo les sugiero que hay que ser como más técnicos ya en la parte de los filtros y exámenes técnicos, ¿no? Escriba, luego pasamos a la parte de, evita el pronombre personal. Yo, cuando pone la gente, yo estructuré el área de Quality Assurance en mi empresa. Por lo regular, está hablando alguien que no trabajó mucho en equipo, ¿no? Es muy difícil que una persona, pues, no tenga que, para lograr una meta, pues, no, no, tenga que hacerlo solo o no lo haga en equipo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con el pronombre personal. Yo, las letras tipo Arial y Times New Roman son adecuadas para redactar el CV en tamaño y número 11 o 12 y los títulos en 14. No dejar espacios amplios entre líneas solo en los necesarios para facilitar la lectura. Esas son como las recomendaciones. Es importante focalizar, es un atributo clave, se evitará distraer la atención con información menos relevante. Es decir, a veces hay chicos que practican otro deporte o que también gente que da, no sé, clases de yoga, etc. No, no es recomendable que se agreguen el CV, porque hay que ser muy breves y muy concisos en el CV, entonces todo el espacio que nos pueda robar otra información que no sea relevante para conseguir el puesto, pues, no tiene mucho caso. La dimensión, lo recomendable, es que no se exceda de las dos páginas. Cuando es gente recién egresada, una página será suficiente. La parte del networking a la hora de conseguir trabajo. Esto, yo me refiero un poquito aquí a la parte del envío del CV. Es recomendable enviar tu CV en archivo PDF y en Word si el anuncio así lo indica. Cuiden que sea un archivo que se pueda abrir. Por lo regular, los reclutadores tenemos instalado Word, entonces a veces otros archivos no se pueden abrir, ¿no? Hay que cuidar mucho eso. En general, pues, siempre ingresa el título del correo que se va a mandar poniendo nuestro nombre y la vacante para la cual estamos postulándonos, dirigirnos a la persona. O sea, poner en el cuerpo del correo algunos renglones. El motivo de mi correo es para enviar mi CV ya que estoy interesado en la vacante, bla, bla, bla. Porque a veces la gente solo de título llega a poner CV y nada en el cuerpo del correo. Entonces, uno no sabe ni para qué vacante es ni nada. Si no nos dan como que un poquito más de antecedente, por lo regular, puede pasar desapercibido el currículum. Luego, es importante darle un seguimiento oportuno. Recomendamos llevar un registro de las empresas a las cuales enviar su información y comentar el estatus de la vacante. Hablaba del seguimiento oportuno, mandar un correo para preguntar cómo va el estatus. Yo les recomiendo que es más viable mandar correos que hacer llamadas al reclutador. A menos que tal vez yo estén como en un proceso final, final, porque por lo regular los reclutadores andamos todo el tiempo en entrevistas. Y si les marcan, difícilmente a veces van a poder tomar la llamada. Entonces, yo recomiendo que mejor sea por un correo, ¿no? Luego, en las fuentes de reclutamiento que más usamos los reclutadores. Entonces, pues, sí, la número uno sigue siendo Ocesa Mundial, pero ahorita les voy a platicar un poquito de las estrategias que pueden tomar en las fuentes. Otra fuente que usamos es computrabajo, redes sociales como Facebook, LinkedIn, no sé si ya conocen la bolsa de trabajo de CGTalento. Se pueden también registrar ahí su CV. Hay empleos TI y, por ejemplo, esta, por ejemplo, CGTalento y empleos TI están enfocadas únicamente en perfiles de TI. Entonces, yo les recomiendo siempre que tengan su currículum, que lo suban, no nada más en OCC, sino en las que son especializadas de los perfiles que ustedes manejan. También, obviamente, LinkedIn, que aquí hacemos muchas búsquedas y está también Talenteca, que hace poco que la conozco, pero también es buena. Pasa algo con el tema de las fuentes de reclutamiento. A veces, muy buenos candidatos no están buscando trabajo y los reclutadores a veces son los perfiles que más buscamos. Por eso nos damos mucho a redes sociales y a LinkedIn. Yo les recomiendo que si no tienen aún su perfil en LinkedIn, lo suban. Lo suban y en Facebook que entren a grupos especializados de reclutamiento o de perfiles de Java. Para que estén más visibles para los reclutadores, por lo regular, los reclutadores nos damos de alta en estos grupos y posteamos vacantes. Y el tema con OCC es que, como les decía en la línea de tiempo del reclutamiento, a veces las personas que son freelance y en reclutamiento y los headhunters no pagan una bolsa de trabajo como OCC porque es sumamente cara. Entonces, muchas búsquedas, yo pensaría que un 50% ya es de gente que trabaja también como por su cuenta. Y nos vamos más por este tipo de bolsas especializadas o por redes sociales. Entonces, yo les recomiendo que no nada más lo tengan en las grandes como OCC o como trabajo, sino que le den un vistazo a las que son especializadas y principalmente redes sociales. No, eso es parte como un poquito del networking. En LinkedIn, aquí les dejo algunas recomendaciones para poder subir su perfil a LinkedIn. Yo les recomiendo que pongan su nombre real, sin abreviaturas, que pongan una foto profesional. Aquí no es tan formal como en el CV. Si desean ponerle foto a su CV, si no, también es válido. Pero en LinkedIn, pues sí, traten de poner una foto que se vera su personalidad. No es necesario ser tan serios. A lo mejor traten que no sea una selfie o comentenle a algún amigo que les tome una foto hasta que tengan una que realmente les convenza. Pues esa pónganla, ¿no? Que sea como de más acercamiento a su cara, que no sea tan alejada. Luego, les recomiendo utilizar la descripción del apartado de experiencia. Es un poco como el objetivo. Si ustedes ya redactan su CV, con los puntos que anteriormente platicamos, va a ser muy fácil que ya lleven esta información a otras fuentes como LinkedIn. LinkedIn, les recomiendo que se unan a grupos estratégicos y que usen un tono de lenguaje y cortesía. Porque es una red profesional, el mundo es muy pequeño, los replicadores nos conocemos entre nosotros y por lo regular siempre recomendamos a los buenos perfiles. Entonces, hay algo también importante, a veces es recomendable que si ustedes tienen la idea de querer entrar a trabajar o buscar empleo más que por posición por empresa, yo les recomiendo que en LinkedIn busquen a la empresa a la cual ustedes desearían entrar. De ahí, seguramente en las sugerencias que les da LinkedIn, les van a salir las personas de recursos humanos porque la gente de reclutamiento y selección de recursos humanos, por lo regular, siempre estamos en LinkedIn y así pueden hacer un contacto más directo con la empresa a la que ustedes quisieran entrar. Pueden enviar un mensaje, pueden enviar el CV y ya estarán más en contacto con las personas, más que por vacante, por empresa. Esa es, bueno, una de las estrategias, ¿no? Valora las sugerencias que les da LinkedIn. Yo les recomiendo que tengan como contacto a personas de, como les decía, de empresas que a ustedes les interesa o que sea con las empresas que, perdón, con personas que tengan un perfil afín al de ustedes y así van a poder estar entrando a grupos de su interés. Y, bueno, creo que eso sería todo por parte de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Aquí están mis datos de contacto. Así me encuentran en LinkedIn, por si quieren una comunicación, en mi Twitter o en Facebook. Me encuentran en Empleos Way Community. Ahí también les seguimos dando algunos tips para la búsqueda de empleo efectiva. Bueno, si quieren ir, bueno, voy a ir leyendo las preguntas que me han mandado. Por si quieren ir escribiendo o alguna duda respecto a la presentación que vimos. Me dice aquí, ¿dónde puedo descargar el archivo? ¿Qué opinas de que debería de ser el perfil el que vaya como título del CV? Pues sí, realmente yo les quiero que siempre sea el perfil profesional el título de su CV, junto con la profesión que ustedes tienen, ya sea ingeniería, géneros telemáticos, licenciados en informática administrativa, porque también eso es por profesión, también es como a veces buscamos los reclutadores. Aquí me puso Adrián Castillo, por ejemplo, Oracle DBA o Java Developer. Es correcto, así, punto netdeveloper, etc. Sí, así justamente es como lo pueden colocar. Yo les sugiero que no pongan, no siempre pongan el nivel, por ejemplo, un netdeveloper junior, no, mejor dejen que el reclutador, junto con el reclutador, se decida a qué nivel es el que maneja, ¿no? Luego por aquí me ponían, se ve, hay que poner fotos serias, ya estamos en otros tiempos. Pues sí, también coincido con que hay que poner fotos que ya no sean como tan estricturadas, que deje ver un poquito más su personalidad. El tema aquí es, por ejemplo, en el CV, de hecho yo no recomiendo que se ponga foto, por eso no lo puse en las partes de que estructuran el CV, porque la imagen es muy subjetiva, lo que para algunos podría estar bien, para otros no tanto, ¿no? Y a lo mejor puede haber quien se deje llevar por la imagen y simplemente no era un buen ángulo y pueda decir, no, es que se ve que es muy enojo, no, es que, o sea, hay de todo a veces en reclutamiento, entonces yo les sugiero que no pongan foto en su CV a menos que la vacante misma se lo pida o el reclutador se los indique. En cuestión de las redes sociales, bueno, en LinkedIn sí les sugiero que pongan una foto, que no pongan logos, porque a veces la gente como se deja llevar un poquito más por, como les decía, por la imagen, normalmente si se maneja una información personal, pero no tiene foto, tiene logo, pues no da mucha confianza, ¿no? ¿Cuántas líneas recomiendas? Dice César, ¿cuántas líneas recomiendas que uso para describir las actividades de mi último trabajo? Pues todas las que se necesiten para que sea lo más descriptivo posible, yo lo que te recomiendo es que sea con viñetas, me dice actualmente tengo 10 líneas en viñetas, sí, me parece que puede estar muy bien y sí, que sea algo que facilite la lectura, las viñetas a los reclutadores sí nos ayudan a poder leer mejor, por favor, ¿das servicios para evaluar, ayudar a redactar CV? Sí, claro que sí, me puedes mandar, Sandra, un correo, y con muchísimo gusto puedo darte ahí mis comentarios para tu CV. Dice Jorge, Caro, creo que tu correo... Ah, ok, mi correo es carolina.galloso.com.mx, perdón, aquí se me fue el mx. Luego dice, ¿cuántas líneas recomiendas para describir lo que hacíamos en cierta actividad? Depende de la relevancia para... Jesús, depende de la relevancia y del impacto que esta actividad tenía en tu trabajo. Si era una actividad recurrente diario y en eso tu perfil consistía mucho en eso, usa las que necesites. Además, si obviamente te refieres a actividades de desarrollo de software, y la vacante, con Java, por ejemplo, y la vacante, es una vacante de desarrollo Java con Java Enterprise Edition, por ejemplo, ponlo, ponlo porque eso le va a hacer match al reclutador y va a darse cuenta de que realmente lo utilizabas. Si te ayuda para la vacante en cuestiones en la que te estás postulando, pues las líneas que sean necesarias. Mariana, sobre las fuentes de reclutamiento, ¿has escuchado del portal de empleo Day to Work? ¿Qué tan bueno es? La verdad es que ya hay, Mariana, tantos portales que a veces ya los reclutadores no nos dan la vida ni el tiempo para ver todos, pero le voy a echar un vistazo, pero honestamente no lo he revisado. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Parece que ya por ahí es todo. Para búsquedas internacionales, Adrián nos dice que recomienda INDED. Sí, por lo regular, de hecho, INDED repostula de otras mismas bolsas de trabajo. Yo también lo recomiendo y para búsquedas internacionales nada más hay que tener cuidado porque a veces las vacancias ya no están tan actualizadas. Entonces, ese es por ahí un riesgo que se pueda tener, ¿no? Ricardo Garrido dice, si me acabo de graduar, solo he hecho un proyecto freelance, ¿qué me recomiendas para conseguir mi primer empleo? Ok, Ricardo, mira, yo te recomiendo que en la parte de experiencia profesional pongas todos los, desde trabajos escolares, que has tenido que puedan impactar en la vacante. Servicio social, prácticas profesionales, todo eso es experiencia profesional, igual lo que estés haciendo como freelance. Sabemos que los reclutadores cuando son perfiles de chicos recién egresados, pues no va a haber demasiada información en esa parte. Honestamente, Ricardo, yo te puedo comentar que ahí lo que se busca para esos perfiles más juniors es el tema de la actitud que se demuestra en la entrevista y en sí en todo el proceso de selección, porque son los perfiles que más hay. Entonces, la selección muchas veces va por un poquito más el perfil profesional. La cuestión de qué tanto trabaja en equipo, qué tanto el candidato también solo ha complementado su experiencia profesional, además de lo que le han enseñado en la escuela, eso es yo creo que lo que al final gana en un candidato. ¿Qué más? Dice Fabiola Ortega en TI, por lo regular piden conocimiento en demasiadas herramientas o lenguajes, por lo regular es imposible cumplir con todos. ¿Ustedes como reclutadores qué es lo que consideran para seleccionar un candidato? ¿Debe cumplir por fuerza con todo? Fabiola, esta es una pregunta súper interesante, porque precisamente eso lo hemos evaluado entre muchos colegas. Por lo regular, y por ahí hay un estudio que en algún momento me compartieron, cuando las mujeres vemos un vacante en alguna bolsa de trabajo y estamos como que haciendo el checklist de todo lo que están pidiendo, si vemos dos cosas con las cuales no cumplimos, las mujeres no nos postulamos. Y los hombres, aunque no cumplan con cinco, de todos modos se postulan. Entonces es algo muy chistoso y es algo que, no sé si porque las mujeres somos como más enfocadas en el detalle, no lo sé, a lo mejor es también hasta un tema cultural, pero siempre por lo general, cuando tú ves una vacante publicada, lo primero que piden, las primeras tal vez tres o cuatro cosas, es lo más importante. Entonces yo las invito, si son chicas de TI, a que se arriesguen y envíen su CV. Lo peor que puede pasar, pues es que realmente no conozcan algo que sí es importante, pero si no, yo les recomiendo que se lancen y que lo manden, porque si no, de todas maneras, a lo mejor no pueden calificar para esa vacante, pero ya están en el ojo de un reclutador y pueden tener otras capacidades, otras actitudes que sean buscadas por las empresas. Es más, o sea, no sé si, bueno, por ahí, en algún momento, dice Adrián Castillo, entranle sin miedo, en lo personal cuentan mucho la actitud, claro, un 80, un 20, actitud, cuando vas comenzando, sí, por supuesto, es más, o sea, he trabajado en empresas que tienen, hay como una certificación de equidad de género, donde la empresa tiene esta certificación, si tiene el mismo número de mujeres y de hombres trabajando. Entonces yo que estaba en el área de reclutamiento de TI, lo podíamos cumplir en otras áreas, pero en TI no, porque casi no hay chicas, entonces yo les recomiendo que se lancen, hay muchos foros ahorita y mucha gente que está trabajando en pro de las mujeres en TI, para que crezca el número de mujeres en TI, ¿no? ¿Es válido enviar un nuevo currículum para la misma consultoría, pero para otra convocatoria? Sí, por regularlos, los reclutadores guardamos la información en una base de datos, pero puedes hacer la aclaración en el cuerpo del CV, te diriges a la persona, puedes decirle, oye, mira, ya anteriormente te mandé mi currículum para esta otra vacante, pero creo que también puedo cumplir para esta otra vacante que acabas de postular, como les digo, chicas, inténtenlo, no pasa nada, ¿no? Porque a veces también los reclutadores nos llenamos de tanto currículum que tener a todos en mente es imposible, entonces sí nos ayuda si ustedes como que refrescan esa información. No sé, Jolos, si tenemos tiempo de continuar con las preguntas, ya nos dieron las 3 de la tarde. ¿Verdad? Sí, puedes continuar por el tiempo que atrasamos. Vale. Chicos, no sé si tengan alguna otra duda, quieran profundizar en algún tema de la presentación. Me gradué a los 28, ¿afecta eso en mi primer empleo? Dice Ricardo que si afecta eso, pues no, yo en realidad en vez de verlo como una desventaja, yo te invitaría a que lo veas como un plus. Es decir, a veces, obviamente ya a lo mejor a los 28 tienes un poquito más de responsabilidades que a los 22, a lo mejor ya adquiriste un crédito para un auto o para una casa y eso también para las empresas se traduce en la necesidad y responsabilidad de entrar en un trabajo, ¿no? cuando a veces estamos un poquito más jóvenes y no tenemos tantas responsabilidades, pues tenemos libertad para decir, bueno, no me voy a cambiar y bueno, puedes manejarlo tú así, como que ya por parte de responsabilidad pues necesitas activar más estabilidad laboral. Yo te sugeriría manejarlo, ¿sí? Dice, este webinar ni lo podrán, no lo podrán proporcionar, no hay ninguna de ahí. ¿Cómo evalúan el inglés cuando la vacante requiere un buen inglés? Cuando la vacante requiere inglés siempre hay un filtro de entrevista que es totalmente en inglés y a veces es con personas que son de Estados Unidos o pasa mucho con empresas, hay empresas aquí muy fuertes de desarrollo de software y de consultoría que hacen reclutamiento y selección que son de la India. Entonces, a veces también, yo les recomiendo que, a lo mejor que hasta vean películas en inglés, pero que sean de la India para que puedan identificar un poquito más el acento porque me ha tocado chicos que se atoran un poquito porque no les entienden en el acento, ¿no? Pero sí, el filtro es totalmente en inglés. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, no, pues, de nada. Estén pendientes. Ok. Me parece que lo que nos dice Hilda es que en la revista SG y en SG Campus podrá estar el material disponible. Dice Ricardo, ¿los reclutadores reconocen los cursos que tomes en DevF? ¿Los toman en cuenta? Pues, sí, pero así los tomes por tu cuenta de un libro que tú hayas comprado. Al final de todas, lo que importa es que tú puedas demostrar que realmente sabes lo que dices que sabes. porque puedes ir a tomar cursos, pero si a lo mejor no fue tu experiencia muy práctica y te quedaste mucho en la teoría y difícilmente lo puedas poner en práctica, pues, no va a tener sentido. Pero en realidad, pues, son buenos lugares para tomar capacitación también. Y, sí, como les digo, pues, siempre pesa lo que podemos demostrar que aprendimos. Si no tengo experiencia en una rama, ¿puedo conseguir trabajo como practicante en lo que tengo experiencia? No entendí la pregunta. Si no tengo experiencia en una rama, ¿puedo conseguir trabajo como practicante? Ah, ok, sí, sí, es deseable que siempre sea con base en lo que aprendiste en la universidad y deseable en la rama en la que tú quieres entrar porque si tú quieres entrar a la... o sea, si tú quieres ser desarrolladora pati o diseñadora web y por la necesidad de trabajar te metes a soporte técnico o algo así te va a costar un poquito más de trabajo después poderte reubicar hacia la línea que tú quieres. Yo te sugeriría que si lo necesitas pues adelante, pero tú síguete capacitando mucho para poder este... y por la rama que tú quieras. Ricardo, ¿en qué se fija normalmente cuando revisan tu cuenta en YouTube? Ah, es el repositorio de código. Pues, normalmente en los primeros filtros no lo hacemos porque como te decía Ricardo, no somos gente tan técnica y precisamente me comentaba un compañero, ¿no? Que si ustedes cuando estén buscando una entrevista de trabajo pueden compartir al reclutador su repositorio y esta persona lo pasará con el líder técnico que les haga la entrevista técnica pues sí será de mucha ayuda, ¿no? También para saber qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. ¿Alguna duda más? Sí, ya no. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Carolina. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues les damos unos avisos de campus. Pues, les compartimos aquí los cursos que tenemos en demand. Tenemos esos tres cursos públicos y vigentes. Les comparto el link para que puedan ingresar. Y bueno, pues también les hacemos la invitación para este eje virtual. Bueno, ahorita estamos con la convocatoria de ponencias. Por si desean participar, pues ahorita está la convocatoria y pueden participar en este link que les estoy compartiendo en el chat. Y bueno, también como bien mencionaba Carolina, pues estamos trabajando con la Bolsa de Trabajo de Talento con perfiles especializados de TI. Y bueno, pues próximamente tenemos una feria de reclutamiento en TI virtual en 27 de abril. Va a durar una semana y media porque si están interesados en participar, pues en el link de SG Talento que ven abajo en el slide, ahí pueden entrar y participar. También se los comparto en el chat. Y bueno, pues les invitamos a registrar su perfil en Talento o actualizarlos si ya lo tienen. Estamos en este momento regalando una suscripción a la revista solamente esta semana para que puedan aprovechar y bueno, pues les agradecemos su atención. Gracias Carolina nuevamente y bueno, pues buen provecho a todos. Gracias a ustedes, Yole. Gracias. Gracias. Gracias.